Herramienta para conteo físico de inventario. Accedemos a través de Quick Tools. Elegimos conteo físico. Como pueden ver, mientras no se escanea la ubicación, todo está deshabilitado. Escaneamos ubicación. Se procesa, nos dice la ubicación fue cargada con éxito. Una ubicación cargada con éxito implica que el sistema ya sabe cuáles son los productos que deben estar disponibles en esa ubicación. Para verificar, nos podemos ir al menú. Nos vamos aquí a ver productos, productos de la ubicación. Y aquí tenemos un listado de los productos que deben encontrarse en esa ubicación con las cantidades 3 bultos, 5 bultos, 4 bultos. Acá la cantidad de empaques y unidades. También nos muestra el código de la ubicación. Escaneamos entonces un producto. Como pueden ver, al momento de escanear, dice que hay 8 empaques. Eso es porque él está contando por bultos. Vamos a hacer que se vea el conteo de bultos. Para eso nos vamos al menú, configuración, ponemos el conteo de bultos. Y aquí podemos ver estos de los bultos. O sea, hemos contado un bulto que implica 8 empaques. Entonces, podemos escanear seguidamente otro bulto y él automáticamente va sumando. Escaneamos nuevamente y suma. Se supone que deben haber 32 unidades. Podemos también sumar acá, contar acá. O sea, incrementar aquí con este botón. Reducir acá. Y ahí entonces tenemos la cantidad contada. También se puede poner directamente. Podemos ponerlo directamente, escribir directamente. 4 bultos y él cuenta entonces la cantidad de empaques que corresponden a esos bultos. Vamos a probar. Vamos a poner otro producto. Escanemos otro producto. Aquí nos dice que son, por ejemplo, 18. Podemos ponerlo directamente. 18. Si queremos ver cómo va nuestro conteo, nos vamos al menú principal. Ponemos ver conteo. Y aquí observamos que en esta ubicación, esto es lo que hemos contado hasta el momento. Vamos a probar contar en otra ubicación. Para ello escaneamos. El carga. Nos dice ubicación cargada con éxito. Podemos ver los productos en esa ubicación. Estos son los productos esperados. Probemos escanear alguno. Como ya hemos dicho, podemos ir escaneando uno a uno. Y él va haciendo el conteo. Podemos observar el conteo. Este es el conteo que tenemos en esta ubicación. Solo hemos contado uno. En esta ubicación contamos dos. Y ese es el conteo que llevamos en el momento. Cuando se termina el conteo, en este mismo cuadro, podemos enviarlo. Esta opción es para limpiar la lista del conteo. Si por alguna razón es necesario descartarla. Podemos también hacer la búsqueda por referencia. Entonces, aquí podemos desactivar por código de barra. Y se hace la búsqueda por referencia. Y él nos va a traer la referencia en cuestión. Esta opción es para limpiar. Y esta opción, como vimos acá, es para configurar si muestra o no el conteo de los productos. O si vamos en efecto a contar, perdón, de los bultos. Y si vamos a contar si el conteo se va a realizar por bultos. La información que vemos aquí es la referencia, descripción, el código de barra en números y el físico esperado. Eso es lo primero que observa el usuario. Aquí tenemos el físico esperado. Si necesitamos contar unidades, piezas separadas, utilizamos esta opción. Como pueden ver, di clic acá y él me indica que estoy contando de este lado. Si doy clic acá, quiere decir que estoy contando los empaques. Acá porque voy a contar unidades y en efecto él, entonces cambia, son las unidades. Si estuviera de lado acá, él me iba a ir a alterar los empaques. Pero recordemos, en este caso estamos contando por bultos, así que deberíamos los empaques trabajarlos solo con los bultos. Él no va a responder a esto. Observación importante. Él no cuenta si se trae un producto que no está en la ubicación. Él no va a hacer el conteo, no va a permitir el conteo. Digamos que yo pongo un producto aquí. Ese producto donde está el producto. Con esta referencia no debe estar en esta ubicación. Advierte de ello, deshabilita, no permite realizar el conteo de ese producto. Vamos a ver nuestro conteo. Como pueden ver, no está ese producto en el listado de conteos. Probemos, por ejemplo, una ubicación, otra nueva ubicación con más productos. Ubicación cargada con éxito. Vamos a ver los productos en esa ubicación. Estos son todos los productos que se esperan en la ubicación con la cantidad de bultos, empaques y unidades. Esto es porque hay más aún. Bueno, en este caso solo eran un par más. Y estos son todos los productos que deberían estar en esa ubicación. Que se espera que estén en esa ubicación con las cantidades que el sistema tiene registradas. Esa es la herramienta de conteo. Gracias. Gracias.